La vinculo por esa interpretación del bar, esa propuesta, esa propuesta de la cultura de bar, de la cultura de ir al restaurante, como el ecosistema protector de la vida social. Es vinculado pues a la salud, vinculado por lo tanto a algo muy propio que es avanzar más en los valores que tiene la restauración para el ser humano y para su salud mental, ¿no? Entonces, por ahí se coge y también se coge porque desde gastropología se involucra a todo el mundo, se involucran a las personas y ese eje personas es fundamental para empatizar y para establecer líneas de acción en clave de contratación, en clave de formación, en clave de conciliación laboral, en clave de promoción interna, en clave de relación con el ecosistema en el que está inserto el bar o el restaurante, ya sea una comunidad de vecinos, ya sea pues un espacio natural o un espacio costero, ¿verdad?, donde hay gente que tiene derechos también a la utilización muchas veces de la vía pública, ¿no?, en terrazas o en parques naturales.